Y escúchala, Steve, el famoso Roja, con el grupo Interweb Y este es el estilo y el sabor En Brooklyn, el famoso Gasparín Este es un éxito más del famoso José Abel en Brooklyn Hoy nada más que cumplió Así que me corto en la calle La infamosa Ana Deysi y las infamosas del barrio Póngale sabor Ibane Goza El infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Música Adiós Música Música Grupo Pintaner Y este es el estilo y el sabor Grupo Pintaner Pintaner Y este es un éxito más De Melvin Sevilla en Brooklyn Y las estrellas del éxito Y escúchalo, Carlos Ortiz El difamado Sol Rack A este malero Baila conmigo este son A este sonidero Baila la cumbia del sol A este malero Baila conmigo este son A este sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol ¡A este malero! ¡A este malero! Baila conmigo este son A este sonidero A este sonidero Baila la cumbia del sol A este malero Baila conmigo este son A este sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cuna y cuña del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cuna y cuña del sol El príncipe Arturo Ortiz y las estrellas del éxito Póngale sabor Grupo Quintana Y desde San Francisco, Cuapa Librado Capulín En Brooklyn, en New York Oye nada más que cuñón Interme Interme A este malero baila conmigo este son A este sonidero baila la cumbia del sol A este malero baila conmigo este son A este sonidero baila la cumbia del sol Con esta cuna y cuña del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cuna y cuña del sol A este malero baila conmigo este son A este sonidero baila la cumbia del sol A este malero baila conmigo este son A este sonidero baila la cumbia del sol Con esta cumbia y cuña del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia y cuña del sol Y si quieres cumbia Para el invencible Cruzito El que representa las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Quintana Geschap Interne 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 Música 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 Y sigue las exclusivas con mi carnal el flaquito zurdito allá en San Luis Morelia Oaxaca y ponle sabor Ernesto Cirilo Méndez Sonido Fantoche allá en Santa Cruz Guerrero Música 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 Luis y Juan Carlos Méndez, sonido fantasia latina, en Tepe Okuma, Puebla. Hoy viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan. Hoy viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan. A la fiesta de mi padrón, pa' mi rumba, mi rumba. A la fiesta de mi padrón, pa' mi rumba, mi rumba. A la fiesta de mi padrón, pa' mi rumba. La organización que crea los éxitos en el estado de Oaxaca, la organización Suarecitos hasta San Luis Orelia. Y este es el estilo y el sabor. ¡Gracias! 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 Maritzi, de parte de Publicidades Hernández, y como la gozan los padrinos de la cumbia en Tlapa Guerrero. Y desde Pachuquita la Bella, Gózala, Coyo Pérez, en Chicago, Illinois. Música Me fuiste a ti, que yo sé que el amor, que nuestra terminó, que solo estaba hoy, sin los besos y tu amor, Ya no fría el sol, como duele, como duele, un adiós, hace perder la razón, Duele el corazón, la soledad interior, como duele, como duele, un adiós, es un veneno mortal, Una ansiedad, que me quemó, y me hace llorar Y para el original infamoso, Jordan, el que representa a los infamosos del barrio. Música Y siguen las exclusivas, con publicidad de Soñador Récord, y su flaquita, Alondra, Y para que le estrenen, en su cuarto aniversario, los padrinos de la cumbia. Música Música Cómo duele, cómo duele, un adiós, hace perder la razón, duele el corazón, De soledad interior, como duele, cómo duele, un adiós, es un veneno mortal, Una ansiedad, una ansiedad, que me quema, y que me hace llorar Música 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 Para que lo toque, Pedro García, el sonido apocalipsis Música 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 Para el DJ Kupi, Emanuel Martínez Música 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 Para el DJ Kupi, para ti esta canción de amor, quizás soy muy callado, nunca te he hablado, esto que siento ya no aguanto más, 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 más. El saludo es para publicidades El Plaquito Estar en el Bronx Con atención De repente leaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Este tema se lo vamos a dedicar a todos los enamorados A los bachateros que nos acompañan En esta noche Vamos a ver Tema nuevo Disco nuevo Tema nuevo Producción de Müller Ahora en el dos aniversario Todos los villanos En que llegaste a mi vida Ángel Inocente Y me enamoré Inocente Tal vez En el dos aniversario En el dos aniversario Quisiera ser el aire Que respiras Quisiera ser el sol Que te ilumina Lo que me gustaría ser el amor de tu vida En el dos aniversario 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 Ahora ¿Qué haría yo? Muchos nos odian algunos Si alguna vez Dejaras de pensar En Sí Sí Si algún día Ya no estamos Y soledad Algunos lloraran Mientras eso pase No quiero ir Sueño 13 Batolajos No Siempre reinarán Yago, Raye, Broca, Simón, Broca Los vatos locos En Chavo Lágrimas Chivo Víctor Escopio Una vez Raza loca Pandochera No quiero pensar En mí En una noche Te conocí Tu lindo El soco se ve Con la luz De tu mirada De ti me enamoré Azul De tu niño Publicidad Y te amo Pandoche No más de producciones Violet Y su amor De su madre Sabroso En San Miguel Totolapa Ajá Pandoche Ernesto Méndez Sabroso, sabroso Allá Pandoche Sureñas Raza loca ¿Qué haría yo? Pitupina Chamaquita Brumita Diablita Estásis La Bada Del Boyeja Señor Dejas de pensar En mí Sureño 13 Raza loca En mí Y unión yo Sin peligro Yo que chicanogro Spidey Cholito Fantástico Sin nada No es vivir Con la voz Se robó ¿Qué haría yo? Y con la toso Rey de mí Que todo el escuadrón Tras loca Fantoche Chaval Grapillero Huichu Vivó Sabroso Pensar En mí Fafantoche Ya se va Mi soledad No quiero imaginar Pa' para que lias Sin tu amor Sin tu amor Cariño Yo Ya voy a matármelo Fafafantoche Producción Producción Y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va hasta Kenerique Con el impagoso Johnny Y la nueva era ¡Gócenla! Producción 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 Música Y esto es un P.A. 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 Música Y como la toca Oscar, Discomóvil Otega y Jessica Suárez Música Otra vez Música Y como la toca, el famoso trayecto y todos los infamosos del barrio Música 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy... Grupo Super Kids. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la... Gracias por ver el video. Si... Y... Yo... 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 Y este es el estilo y el sabor De un rock no hay Inverma Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe roncón La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe roncón Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Ponganle sabor Música Música Oye nada más que cubrión Que un día no supo cuidar Música Música Llorando se fue La que un día me entregó su amor Música Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Música La recuerdo hoy La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe roncón Música La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe roncón Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Música Y este es el estilo y el sabor Este solitario freder Un mundo difícil que vivía Y así era la trinidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Más un poquito Quinta Mirando tu retrano Y también pedirte Porque te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Solo tengo desolación Y ese es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en Utah Hoy nada más que cumbión Quintana Música 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor El Grupo Quintana Música Y si quieres tú Música 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 Y este es un éxito más Para William Música 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 Describir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar De que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales amor A donde vayas no dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo Te preocuparás si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más Eres la mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno Vas de mí tu dueño Verdadero amor verás en mí Julio Cesar Neri Y Andy Vázquez Y los lunáticos de New York Yung, el otro Yung, el otro Yung, el otro ¡Suscríbete al canal! Grupo Estelares de la Cucumbia Grupo Estelares de la Cucumbia Grupo Estelares de la Cucumbia Gracias por ver el video. 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 Y ahí va... ¡Ay, corazón... ¡Qué dolor! 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 de empezar a olvidar, que eres una dulce niña. Aurea Jango 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 y y y y y y